Yeah, Dios nos regala un talento y el abuso de poder se derriba con conocimiento Yo lo conocí y no te miento en un mundo violento Niños que no son albañiles pero ya saben que onda con el cemento Esto no es un segmento de telenovela, te invito a verla La calle muy difícil de comprenderla, unos comiendo en mesa, otros viviendo Entre coladeras la vida no es bella, pero yo siento que Dios nos regala tiempo para entenderla Por eso a veces no le creo esos pelas que se sienten los joslas que dicen ser la escuela sobre el crimen Hablan de la calle pero no la viven, ni hay quien vive la calle, la canta y la escribe, esto no se decide A veces la forma de pensar de los nuevos me deprime, yo solamente tengo rima y ven y se decide Pero a veces la gente con la forma de pensar se encuentra dentro de los escombros Que no buscan amor y solamente encuentran odio En esto tengo rabia, eso no es en otro rollo Solamente tomo mi fucking decisión Lo hago por amor y no por televisión ni por fama Solamente el hip hop es donde encuentro mi calma A veces puedo dar una religión en mi alma Pero no se, por eso se lo doy a la escritura Y no la forma de pensar de otros que se avientan todo a la basura Y quieren solamente en lugar de ponerte a pensar a mover cintura